El 6 de enero es Día de Reyes y la propuesta de Hiper Wall-E apunta hacia esa fecha. Jugar es sin lugar a dudas la actividad más importante para un niño, ya que a través del juego mejora su lenguaje, destreza, inteligencia e imaginación. Aprende a conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea. Por ello, elegir bien los juguetes es muy importante, ya que no solo deben entretener, sino que también deben ser adecuados a su edad. Los juguetes de movimiento son ideales para los más chiquititos, ya que dan más seguridad a su cuerpo, mejoran el equilibrio y desarrollan los músculos. Los juguetes simbólicos permiten a los niños imaginar todo tipo de aventuras en una realidad diferente a la suya. En estos juegos pueden curar, comprar y vender, pilotear, cocinar o explorar la selva, lo que desarrolla la imaginación, el lenguaje y la inteligencia. Con los juguetes de construcción, los llamados bloques, los niños aprenden a utilizar los objetos que tienen a su alrededor y les sirven de ayuda para desarrollar la capacidad de atención y concentración. Finalmente, con los juegos de reglas sociales, en equipos o individuales, al regirse por pautas específicas, son ideales para que el niño aprenda a respetar a los demás, a jugar en grupo y a socializarse. Con estas pautas, Hipergoli le brindó una pequeña guía práctica para elegir el regalito de Reyes el próximo 6 de enero.